¡Santiago del Estero! ¡Chacharera! ¡Vamos, alma, para la banda! ¡Ahí! Si pasas por mi provincia con tu familia, viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. ¡Eso! Es una de mil recuerdos de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Será el puente carretero que va cortando camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, Aroma Santiago Manta. ¡Segunda! Por nada olvides, viajero, lo que sienten mis paisanos. Seguro que han de quererte como se quiere un hermano. Y cuando llega la noche te pasas mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Coplitas que van naciendo de mi corazón travieso, me hacen cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, Aroma Santiago Manta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!